a empezar, espero que estéis cómodos. ¿Cuántos de lo que estáis aquí sabíais que ni que hacíamos algo más que vender albóndigas, perritos calientes, vender muebles? ¿Cuántos sabíais algo? Bueno, oye, no vamos mal, no vamos mal, no vamos mal, a ver el año que viene, porque siempre repito la misma pregunta, que creo que algunas caras ya nos conocemos y la verdad es que cada vez me sorprende más y la verdad es que cada vez estoy más orgullosa porque es una misión que tenemos dentro de Ikea, de ir contándole al mundo, pues eso, que somos mucho más que una compañía que vende muebles. 150 millones de albóndigas vendemos al año, ¿eh? ¿Qué lo diría, eh? Pero es que tenemos 80 millones de personas que nos visitan en las tiendas alrededor de todo el mundo y 4 billones con B que nos vienen a Ikea.com. Así que yo no sé a vosotros, pero a mí los números, y llevo ya en la compañía un tiempo, me siguen, no sé, ¿sabes? Poniendo un poco la piel de gallina. Pensaréis, ¿y qué? ¿Cómo hacéis esto, no? ¿Cómo hacéis todo esto? ¿Quién está detrás? ¿O cuántos sois? Pues os podéis imaginar que somos una gran corporate, que ya os voy dando pistas de lo que vamos a tratar en la sesión, una gran corporate que tiene más de 6.000 personas alrededor del mundo. Tenemos oficinas globales o hubs globales, como nosotros los llamamos, en China, en la India, en Bangalore, tenemos en Estados Unidos y luego tenemos tres grandes localizaciones en Europa. Tenemos en Suecia, por supuesto, ¿no? ¿Quién lo dudaba? ¿Dudaba alguien que en Suecia tuviéramos oficinas? Tenemos otra oficina en Ásterdam y la última era más reciente, que ya esto ya hasta queda mal, pero ha sido hace cuatro años, tuvimos la gran suerte de que decidieran abrir una oficina global en Madrid. ¿A qué nos dedicamos allí? Pues a dar soporte y a desarrollar todo lo que es la parte digital. En el hub trabajamos distintas familias y distintos equipos y hay gente que se dedica tanto a dar soporte en las tiendas, en los terminales donde pagáis, como a contabilizar la humedad que hay para los muebles que tenemos en la empresa, como en la parte digital. Y luego, bueno, pues hay grupos que se dedican a más desarrollo de negocio como en un largo plazo. Pero son las 5 menos 10. Quizás un poco tostón, ¿no? Un poco. Hay que comer o pasar allí al fondo, porfa. Sí, sí. O haceros sitio a los cómplices. Pero creo que dentro de la estructura que tenemos, trabajamos en productorio, ¿no? El nombre de la charla. Y bueno, pues tenemos producto, ingeniería, diseño y unos compañeros de datos que no han podido venir hoy a la charla y queríamos honrarles con un pequeño juego. Vamos a calentar un poquito. Así que vamos a un poco de one-up, ¿no? O sea, hacemos producto digital y os vamos a pedir que hagamos un juego físico. ¿Qué? ¿Qué os parece? Ni cajot, ni menti, ni nada. Aquí, todos para arriba. A ver si cabemos todos. A ver si cabemos todos. Todos para arriba. Un poco de one-up. Aquí a despertar que la hora de la siesta... Somos muchos, ¿eh? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que va a haber cuatro preguntas y las respuestas van a ser físicamente. O sea, la respuesta sería que os quedaréis con los brazos abajo. La respuesta B, que los pongáis hacia arriba. Y la respuesta C, que pongáis las manos debajo de la cabeza. Escoop, enero del 2024, en España. ¿Vale? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que pasa por no ser digital, ¿vale? Mal colocadas. ¿Me dais dos segundos? ¿Qué pasa? ¿Me dais dos segundos, verdad? Ha habido spoiler, creo. Ah, no. No, 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 no. Es la explicación. Sí, 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 sí. Perdón, que ha sido un fallo de nervios. Esto no es una respuesta. Esto es la explicación. Es decir, la respuesta será correcta, bueno, pues cuando venga las tres, ¿vale? O sea, lo que tenga que acertar. Así que venga, ahora sí. ¿Cuántos visitantes tuvieron las tiendas de España en enero del 2024? Leen las respuestas por si alguien no llega a verlo. Un millón, brazos abajo, 2,5 millones, brazos arriba, 4 millones, los brazos detrás de la cabeza. Y la respuesta correcta es 4 millones. ¿El resto podéis sentaros? O sea, los que habéis fallado, por favor, sentaros. Siguiente pregunta es ¿cuántos perritos calientes se vendieron en las tiendas de España en enero del 2024? ¿Cuarenta mil, ciento sesenta y ocho mil o quinientos diez mil? Y la respuesta corriente, bueno, es ciento sesenta y ocho, perdón. ¿Falló? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Cuál fue el artículo más vendido en la app de Ikea en España? Mira, las patas de las mesas como estas, las perchas estas ligeritas o las cajas. ¿Por conjunto o por el tiempo? Por pieza. Por pieza. Por pieza. Enero del 2024. Sí. Yo creo que después de Reyes, después de Reyes, igual ahí hay mucho juguete, mucha caja. Y bueno, vamos a por la última. ¿Qué día de la semana recibimos más visitas en la app de Ikea? Mira, y tengo el juego destrojado porque he mezclado las respuestas cosas con las malas. ¿Vale? ¿Vale? Pues hoy los martes, ponía lunes, perdón, los martes. Y según nuestros compañeros de data, el ratio de aciertos es el correcto porque en una audiencia de este tamaño, hablan como en que tres, cuatro personas son las que llegan al final. Así que bueno, este es un pequeño homenaje, un poco divertido, espero que os haya gustado. Lo que quiero daros es muchísimas gracias por... Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir, gracias por jugar, gracias por el engagement que tenéis con nosotros. Sé que hay otros seis compañeros o siete compañeros que están dando unas charlas maravillosas a estas horas, así que muchísimas gracias por elegirnos. Espero que os sirva. Y mucho hablar, mucho hablar y mucho estar aquí haciendo un poco el panoli, pero todavía no nos hemos dicho quiénes somos, ¿no? Me presento, me llamo Natalia, soy Engineering Manager en IKEA, llevo casi diez años en la compañía y empecé primero como consultora colaborando con ellos y hace cinco años ya me uní como empleada y bueno, llevo equipos de ingeniería dentro de la oficina de Madrid y aquí tengo a mis dos compañeros. Soy Álvaro, trabajo como Product Manager, aunque dentro de IKEA se conoce como Product Owner. Me uní a IKEA hace aproximadamente cuatro años dentro del Hub de Madrid, donde damos servicio a 32 países, luego os podemos contar un poco cómo está estructurado si tenéis curiosidad y trabajamos los tres dentro del área de New Business. New Business dentro de la parte de encontrar cómo buscamos mejor propósito para IKEA, ¿no? Cómo cubrimos esa misión, si no sabéis cuál es, luego la puedo explicar con un pequeño juego. Y bueno, antes de IKEA trabajaba una consultora, como muchos de los que estamos aquí, imagino, y luego también en la parte creativa, digamos, de la publicidad. Y aquí mi compañera Gloria. ¿Qué tal? Gloria Maestre, yo soy la Product Designer de este trío. Yo empecé también trabajando en consultoría, justo cuando crearon ellos el equipito entre, como consultora, ayudarlos con toda la parte de diseño. No se pensaban que podían hacer, obviamente, productos, solamente ingeniería de productos. Y ahí me acabaron convenciendo de que en cliente tampoco se está tan mal, que también se hace innovación, que también es biotirón, que también se cambia de proyectos. Y aquí estamos, llevo ya dos años trabajando como internamente en IKEA. Bueno, y hemos hecho una asunción de que el público de la Comit era más bien orientado hacia la tecnología, machine learning, data, desarrollo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo nos ven, no? Al final a mí me veis uno más, ¿no? ¿Verdad? Soy uno más del grupo, pero, ¿cómo vemos nosotros a los demás, no? Pues, bueno, al final ellos nos lo pueden decir, ¿no? Yo creo que hay muchos estereotipos y vemos... Sí, bueno, el estereotipo, aunque se conoce de producto, es como el charlatán, ¿no? Que va por ahí hablando y consiguiendo cosas, pero que realmente no hace nada, ¿no? Tiene que tener una opinión distinta, como os podéis imaginar, pero, bueno, entiendo perfectamente de dónde viene ese entendimiento. Y nosotros, ¿qué pintamos y coloreamos? Para hacer cosas bonitas. Hacemos cosas muy bonitas y no nos importa nada más. Bueno, pues, ahora veremos que cambia un poco el concepto, que tampoco es así. Exacto. Ingeniería no puede hacer nada sin ellos. Esto es fundamental y es algo que nosotros en nuestro equipo, pues, lo tenemos súper presente. Vale. Y, bueno, os estaréis preguntando un poco a qué hemos venido aquí y hemos comentado, ¿no? Vamos a hablar de cómo hacemos producto en IKEA. Como decíamos, ¿no? Tenemos tres patas que están aquí, nos falta una cuarta. Y quizás, con lo que veáis después, veis que hay también una quinta, ¿no? Una manera, un reflejo de cómo nos gusta trabajar. Nosotros tenemos una agenda que hemos hecho con mucho amor para contaros y compartir con vosotros cómo trabajamos en IKEA, ¿no? Que os llevéis aprendizajes de ahí. Pero, obviamente, ese es el objetivo. Y la agenda es una manera de atacarlo. Pero no sabemos si es lo que queréis saber de cómo trabajamos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hacer un Menti, que podéis escanear. Y, a través, durante la charla, vamos a tener aquí abierto el Menti y, en cualquier momento, rompemos la agenda, ¿no? Porque, como hemos dicho, somos orientados hacia un objetivo, no hacia un output, ¿no? Como se suele decir en inglés. Entonces, bueno, os invitamos un poco a que participéis con ese Menti y, en cualquier momento, rompemos, ¿vale? Vamos al lío, ¿no? Ok. Venga. Venga, pues os vamos a contar un poco, aunque veis que hay distintos tiempos en los que nos hemos unido a IKEA, es un poco que se nos prometió, ¿no? Como os hemos dicho, estamos en el Hub de Madrid. Trabajamos en el área de New Business, ¿no? La promesa que tuvimos en ese momento es, imaginaros que podéis tener la agilidad de una startup, pero con la capacidad y el poder de una gran corporate como IKEA, ¿no? Eso suena muy utópico. Pero eso es lo que se nos dijo, ¿no? Es como vais a poder pivotar, hacer lo que queráis, ¿no? Para encontrar cómo conseguir el objetivo que tenéis. Pero todos sabemos que en las grandes corporates eso es un poco difícil de conseguir, ¿no? Hay muchos stakeholders que piden esos roadmap a tres, cuatro años, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con esos dos mundos, no? Porque esa parte del mundo de startup con el mundo más corporate. Y no sé si sabéis, ¿no? Bueno, lo que he comentado antes, trabajamos dentro de New Business, ¿no? Dentro de New Business, como decía, intentamos cubrir mejor el propósito de IKEA, la visión. La visión de IKEA es crear una mejor vida en tu casa para la mayoría, ¿no? Y creo que hagamos un ejercicio y todo es aquí. Pensar en esas necesidades que tenéis en casa, ¿cuáles son las soluciones, no? Dadle unos segundos. Cuando pensáis, ¿cómo mejoro mi vida en casa? ¿Qué es lo que os viene a la cabeza? ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en muebles? Levantad la mano. Muy pocos, ¿no? Justo. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Ver cómo cubrimos ese amplio espectro que tiene la visión de IKEA. Y cómo, por ejemplo, ¿no? Os podéis hacer la pregunta de cómo, porque al final IKEA es conocida por lo que comentaba al principio. Pero, ¿cómo podemos mejorar la vida en casa utilizando los servicios de energía, ahorrando? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida en casa si una empresa como IKEA te ayuda en la financiación? ¿Cómo podemos mejorar si nos ayuda a solucionar un tema de pérdida de energía por las ventanas? ¿Cómo todas esas cosas? O sea, no solo la venta del mueble, ¿sabes? El escritorio, la silla Mike, o todo lo que tenemos todos en nuestra casa. ¿Sabes? La Cala, Clavilli, todos esos nombres tan maravillosos. Sino, ¿cómo podemos ir más allá? Y eso es un poco lo que se nos prometió. Pero aquí vengo yo un poco a dar un poco el golpe en la mesa, ¿no? ¿Qué se nos prometió? Se nos prometió, al final no podemos dejar de olvidar que estamos en una corporate. Que además el reto fue empezar esa mini startup dentro de una gran compañía solos, sin propósito, sin equipo y este caballero y yo. Es decir, que teníamos que empezar todo desde cero. Desde buscar al equipo hasta encontrar ese unicornio, ¿no? Que nos permitiera, pues, demostrar a los que habían confiado en nosotros que podíamos seguir aquí. Bueno, llevamos cuatro años así que algo hemos conseguido. Algo hemos conseguido. Entonces, tuvimos que montar el equipo. Lo primero que montamos o que buscamos fue al equipo de ingeniería. Y una cosa muy importante que tenemos de reflexión es no haber tenido parálisis por análisis. Porque cuando te enfrentas a esa gran oportunidad, al final un poco te tiemblan las piernas. Porque aunque sea IKEA, lo que esté detrás de ti, también tienes un compromiso con ellos. Entonces, bueno, pues, fue un poco que hay que tomar acción y que hay que tomar decisión. Y llegó Gloria. ¿Qué cuentas tú? Sí. Bueno, yo, como os he comentado, vengo de consultoría, ¿vale? Imagino que vosotros viniendo del mundo más de ingeniería. Trabajáis todos, una mayoría, con diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, desde la consultoría y con mi background, yo estaba como muy centrada en sacar la experiencia perfecta, ¿no? Que vayamos a pixel perfect, que sea maravillosa, que curamos todas las casuísticas, que sea el mejor producto, ¿no? Para la visita. Y esto no encajaba, ¿no? Con esta mentalidad, con esta filosofía exacta. Pero fue muy guay porque con ellos fui aprendiendo un poco a que esto no va a eso. O sea, que aquí va de aprender. Porque en esta nueva área en la que no sabemos, porque Ikea tampoco sabe de otras áreas que no se hagan vender muebles. No sabemos, hay que aprender y hay que aprender rápido. Y fallar está bien. Y no hacer las cosas perfectas está muy bien. Porque eso significa que vas a fallar rápido, vas a aprender antes. Entonces, fue como un poco lo que más shock, ¿no? Me dio. Y en Earnings tenemos mucho, ¿vale? Aprendizajes tenemos, no voy a... Y es lo que os hemos venido a contar ahora. Un poco aprendizajes y truquillos que tenemos. El primer aprendizaje os va a sonar el más obvio de todos, ¿vale? Este va a ser el más bullshit de decir co-creación real, real de PEDEX. O PEDEX en este caso, ¿vale? ¿Qué es PEDEX? Es Producto, Ingeniería, Data y Diseño. ¿Vale? Así es como lo llamamos en Ikea. Co-creación real. O sea, obvio, ¿no? Sí, os vamos todos a co-crear la solución. No es tan obvio, ¿vale? Venimos de yo, vengo al menos a trabajar con muchos equipos en los cuales caemos en cascada. La primera definición de un objetivo de negocio, un nuevo co-diseño, un nuevo co-diseño, un nuevo producto, define. Y luego ya le pasamos a Ingeniería y nos lo desarrolla, ¿no? No, nada, nada que ver. O sea, nada que ver. Nosotros siempre desde el principio intentamos involucrar a todos los miembros de este equipo, PEDEX, ¿vale? Para la co-creación. Es decir, una primera definición, juntos todos. ¿Qué pasa? Que a veces se nos olvida, ¿vale? A veces también se nos olvida y fallamos. Hace muy poco, no sé si fue la semana pasada. Bueno, ayer. Semana pasada. Creo que fue la semana pasada. En el proyecto que estamos ahora mismo, pues con las prisas, con los stakeholders, lo andal, hicimos una definición de la historia de usuario producto y diseño. Sin involucrar a Ingeniería. ¿Vale? ¿Qué nos pasó? Lo que nos pasó básicamente esta semana es que tuvimos que rehacer un flow inmenso de diseño. O sea, no se imaginan las cositas que teníamos. Lo tuvimos que rehacer por completo porque nos habíamos contado con Ingeniería y descubrimos una forma mucho más fácil, mucho más factible y mejor de hacerlo cuando se lo enseñamos a Ingeniería. ¿Vale? Entonces, aunque parezca obvio, de verdad, hay que repetirlo y hay que tenerlo bien. Y otro ejemplo de cómo hacemos esa co-creación real, concepto de hackathon que quizás en algunos entornos se puede entender que es muy tecnológico, ¿no? Es más Ingeniería y nosotros hacemos un hackathon como una especie de una primera tirada para hacer un MVP, ¿no? Y en esa primera tirada, este diseño, este producto, esta data, esta Ingeniería, incluso están algunos compañeros más, ¿no? Que algunos podemos conocer como stakeholders. En ese ejercicio, obviamente, intentamos acabar con una versión tangible que podemos poner en producción con usuarios, pero hay toda una definición hasta el final que la hacemos conjunta, ¿vale? Y ese es otro ejemplo de cómo hacemos esa co-definición real, ¿no? Para evitar, sobre todo, los waterfalls, ¿no? Porque trabajamos en Agile, ¿no? Muy fácil hablar de Agile, del concepto, pero luego aplicarlo gestionando distintas perspectivas, distintos entendimientos, se hace más complejo, ¿no? Parte de la clave es tener el mismo lenguaje y también ser consciente de cuál es el objetivo final. Tenemos una pregunta muy guay aquí, ¿vale? Que habla sobre, nuestra opinión sobre el concepto de Product Engineer, ¿vale? ¿Y qué mentalidad de producto tienen estas personas de ingeniería? Yo creo, yo os lo digo porque sé que es un tema que vamos a tratar en la presentación para que lo vayamos dando pistas, ¿vale? Ok. ¿Quién contesta? Pues tú como ingeniera, ¿no? Bueno. Pero contesto yo si quieres. No, porque, o sea, a mí, o sea, me parece una pregunta cojonuda. Quiero decir, ¿por qué? Porque lo soy. Porque yo soy una Product Engineer, porque mi equipo son Product Engineers, porque a mi equipo les interesa saber cuál es el impacto de lo que estamos haciendo en los clientes, porque además les importa muchísimo el impacto de lo que hacemos en la compañía. Entonces, somos conocidos por ser muy amarros, porque damos mucha caña. Damos mucha caña porque cuestionamos muchísimo los megadiseños, porque cuestionamos mucho la incertidumbre cuando no hay una buena priorización y, sobre todo, cuestionamos mucho cuando no hay un buen guay, o sea, un buen por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? ¿Porque queremos que la página sea súper bonita o porque queremos que supera el compression rate de la venta? ¿Podemos ayudar a los usuarios o no? Pero ellos lo tienen que contestar ellos o lo tienen que certificar vosotros, que son los que luchan el día a día. Claro, desde mi punto de vista de un Product Engineer lo que tiene es una visión de cuál es el objetivo final que busca ese producto, ¿no? No solo, pues, para mí es la parte que pueda cuestionar una priorización de producto, que pueda cuestionar un diseño, que pueda cuestionar incluso un objetivo de negocio, ¿no? Todo producto lo que busca, o por lo menos los que trabajamos nosotros, busca solventar una necesidad de un usuario para conseguir un objetivo de negocio, ¿no? El Product Engineer conscientemente sabe eso, desarrolla pensando en eso y se involucra en la discusión y en la co-creación pensando en eso, pero con una perspectiva de conocimiento técnico, ¿no? Así es como entiendo yo el Product Engineer. Y hilando con este concepto de co-creación, a mí no me valdría para nada co-crear con alguien que solamente necesita ser la factibilidad técnica, ¿no? Realmente necesita alguien que entienda cuáles son los problemas que estamos solucionando, cuál es el impacto y que entonces coja todos los ingredientes y juntos creemos algo. Y para mí eso es la vis que tenga la capacidad de 60 de verlo en el negocio. Pero no estamos solos. Antes os dije que éramos más de 6.000, ¿no? En la empresa. Entonces, pues podéis imaginar que Producto Ingenieros, Diseñadores y Data no somos solos. Ahí tenemos un poco de todo. Tenemos a nuestros compañeros de negocio, pero tenemos a un montón de compañeros que nosotros llamamos como las Global Functions, es decir, los equipos de soporte. Tenemos todo el equipo de arquitectura, tenemos el equipo de Privacy, tenemos el equipo de Data Governance, tenemos también a la parte legal. Y nos acordemos de que tenemos que hacer productos que sean compliance con la legalidad y con todo. Una de las cosas es que siempre suena, ¿no? Desde este micromundo de PEDEX, ¿no? De libertad, autonomía y de poder hacer un poco lo que queremos. Es como que los stakeholders nos molestan. Entonces, no hay nada de verdad en eso. De hecho, nosotros hemos empezado a llamarlos Partners in Crime, a perdonar por los anglicismos, pero, ¿sabes? Son como nuestros Partners in Crime, porque la palabra stakeholder siempre tiene como un poco ese tufillo a vieja escuela, ese tufillo a yo ordeno y mando y tú haces y no co-creo, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos como, por ejemplo, ejemplos de no involucrarlos. Y esto va con una pregunta que ha venido también, que dice que si tenemos algo para poder enseñar que haya hecho PEDEX en una de las... Ikea.com está hecho por equipos PEDEX. La Ikea App está hecha también por equipos PEDEX. No uno, como podéis imaginar. Bueno, no uno. O sea, muchos equipos PEDEX. Pero, bueno, eso fue un cambio de la transformación digital. Pero una de las cosas que hemos hecho nosotros dentro de esta mentalidad de encontrarnos modelos de negocio fue un producto hace un par de años, en medio de la pandemia, que al final eran unas páginas privadas para los empleados de las grandes compañías. Surgió durante COVID para ayudar a los trabajadores a trabajar en casa, ¿no? El propósito era working from home y cómo Ikea te ayudaba a trabajar allí. Entonces, bueno, era una cosa muy sencilla que se hizo en un mes y al final sigue dando bastantes buenos resultados porque al final la gente sigue trabajando en casa. Una de las ideas que nos surgió fue gamificar el checkout. Y dijimos, bueno, venga, porque lo hacemos es una pequeña broma. Aquí, bueno, también tenemos licencias y no solo es construir checkouts y carritos. Dijimos, venga, vamos a construir un pequeño kit. Pues nada, un par de preguntas. Y así le metíamos al usuario, de sorpresa, un regalito en el carro, ¿no? Pues yo qué sé, imaginaros una taza o un flexo o algo así. Avisándole, por supuesto, de que eso estaba pasando. Pues cuando ya lo teníamos implementado, porque era un experimento sencillo y se lo fuimos a presentar a nuestros compis de negocio, pues que, ¿cómo que gamificar el checkout? Que íbamos a perder a la gente a la hora de pagar. Que cómo se nos había ocurrido eso. Que, no, es que esto es upselling, de verdad, que es para vender más. No, 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 no. ¿Cómo hubiéramos tenido que afrontarlo? Pues si los hubiéramos involucrado desde el principio, ellos se hubieran hecho dueños de la idea. O sea, si hubieran sentido copartícipes de que ese juego también era parte de ellos y que ellos habían sido parte de la definición. Eso tiene que ver con este Agile versus Waterfall, ¿no? Ahí estábamos trabajando en Waterfall. Y eso es justo lo que hay que evitar, ¿no? Es verdad que tendemos a separar esos mundos con gente de negocio, pero eso lo que hace es que tardemos más en entregar algo a un cliente, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la manera de que eso nos suceda. Pero es que tampoco os coméis esto muy, muy a pecho porque nosotros nos pasamos de tirada, ¿vale? O sea, cuando tuvimos este problema, luego dijimos, vamos a meterlos desde el principio, vamos a co-crear muchísimo con ellos, le vamos a dar como muchísimo peso. Espero que os gusten los Simpsons, ¿vale? Me la meto a todas las presentaciones de los Simpsons. Pero os hemos puesto un ejemplo aquí muy guay, que es de cuando aparece el hermano de Homer, que tiene una fábrica de coches, y le pide a Homer diseñar un coche, ¿vale? Y le pone como líder del proyecto, ¿por qué? Porque es el hermano del dueño. Y tiene un equipo de expertos, estos somos nosotros, ¿vale? Estos de aquí somos FedEx. Y Homer, en este caso, es legado. Entonces, claro... Esperemos que no haya ningún abogado en la sala. Por favor. En este caso, lo que nos pasa a nosotros es que, venga, nos hemos metido, hemos tenido que regular, nos hemos metido desde el principio. Le digo tanto poder que, al final, acabamos haciendo un producto, ¿vale? Tan feo que ni los usuarios lo querían, ni nosotros lo queríamos, ¿vale? Pero a Legal le encantaba. Legal está súper contento. Además, no solo eso, es que el hándicap que se tiene en las empresas tan grandes como esta es que puedes tener 200 millones de tipos de abogados. Con una empresa con 80 años de historia desarrollando producto físico. Entonces, sí, muy expertos en corporate, muy expertos en el range, en la calidad de los productos. Pero, ¿qué pasa con el mundo digital? Es que hemos tenido algunas situaciones en las que... Eso para el café, ¿no? Eso para el café. En las que hemos tenido poco más que darle clase a, ¿sabes? De cómo funciona la app. Pero, bueno, eso es un poco el trabajo que también queda hacer cuando estás innovando dentro de una empresa con ese historial y con ese bagaje de 80 años haciendo, pues eso, vendiendo muebles, entre otras cosas. No voy a repetir lo de las albondigas y los perritos calientes. Y, bueno, saltamos al aprendizaje número 3. Un poco parte de nuestra identidad, de cómo hacemos producto en IKEA, tiene que ver con esa gestión de dos mundos que os decíamos. ¿Os acordáis del caramelito? No, a veces el caramelito es amargo. Hay una gestión de la incertidumbre, ¿no? Como decimos, una gran corporate tiende a enamorarse de los roadmats, ¿no? Nuestros amigos se agarran al roadmats y a dos años vistas sé perfectamente lo que vas a entregar, ¿no? Pero cómo de difícil es tener esa mentalidad cuando quieres trabajar e innovar como una startup, ¿no? Donde no tienes mucha certidumbre, lo que quieres es aprender rápido, ¿no? Nosotros lo que hemos desarrollado son dos conceptos, mission to space y road trip, ¿no? La parte divertida, que es startup, el mission to space cuando suena súper grande, ¿no? Aquí vamos a por lo grande. Estos dos conceptos combinados nos permiten gestionar la incertidumbre de esa corporate que quiere ser roadmats a largo, pero permitiendo un pivotaje rápido al principio, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Básicamente en el mission to space vamos a prometer ese potencial roadmats a tres años. Genial, todos encantados. Los stakeholders encantados, hay presupuestos, hay aprobaciones, hay una estimación de impacto. Pero les decimos, hay un asterisco, tenemos un road trip. El road trip es cortar ese mission to space en un pequeño cachito, ¿vale? Ese cachito van a ser los siguientes cuatro meses. En esos cuatro meses tenemos libertad. Hemos dicho que potencialmente vamos a hacer esto, pero hay un objetivo, y es resolver este problema de usuario que nos consiga el impacto del negocio. Y entonces lo que hacemos con el road trip es permitirnos el espacio a pivotar y aprender. Y ese road trip lo que hará es retroalimentar el mission, ¿no? En cierta manera, como habéis visto al principio, hemos presentado un objetivo y tenemos una agenda, pero tenemos un mentee. Es exactamente el mismo concepto. Nuestro objetivo es que vosotros hoy os vayáis con algunos aprendizajes de cómo trabaja IKEA. Y tenemos una agenda, que sería el Roma. Pero ese mentee nos va a dar la verdad, que es lo que vosotros queréis. Ese es el mismo concepto. Yo además te voy a linkar con una pregunta que acabas de haber hecho. Además me encanta, no sé si tenemos un diseñador camuflado en la sala. Pero que dice que tanto proceso de discovery y diseño se realiza en una empresa con un design system tan establecido como la de IKEA. Me parece que linka muy bien con lo del road trip, porque nosotros vamos a trabajar en innovación en una empresa con una marca tan potente como la de IKEA, ¿no? Que siempre está el brand risk legal, ¿no? Ahí detrás de nosotros. Esta parte de discovery nosotros hacemos mucho en entornos muy chiquititos. Empezamos con pequeñas iteraciones en entornos muy seguros y ahí podemos jugar tanto con nuestro design system, con nuestra marca, podemos hacer mucho discovery sin perjudicar a la marca. Es decir, nadie se va a dar cuenta de que ese componente no está ahora mismo en escape. Podemos jugar un poquito, porque estamos en una audiencia muy reducida, ¿no? Para controlar riesgos. Es un poco el road trip. Vamos a ver qué tal se nos da y luego, si funciona bien, ya lo metemos en la misión. No sé si esta pregunta también va por la parte de cuánto tiempo invertimos en resets, ¿no? Es una parte que suele pasar, ¿no? Nos apoyamos en un dato cualitativo. ¿Qué piensan nuestros clientes? ¿Esto va a funcionar o no, no? Nuestro driver realmente no es ese, es qué hacen nuestros clientes, ¿no? Y para eso necesitamos datos. Entonces, intentamos acortar el espacio de discovery con research, digamos, con esa parte más cualitativa, como un máximo de dos, cuatro semanas. Porque al final lo que queremos es salir en producción y ver si eso realmente funciona. Porque todos somos conscientes de cuando alguien te pregunta, tú dices, sí, sí que compraría. Y luego a lo mejor esa app no la abro en mi vida, ¿no? Entonces queremos llegar a ese punto lo antes posible. Y como utilizamos diseño en ese momento, es más, con los datos que tenemos en los usuarios entendemos si funciona o no. Y con el research entendemos por qué funciona o por qué no funciona, ¿no? Nos complementa para hacer un ciclo de discovery continuo, pero basado en los datos como driver. Vale, aprendizajes. Muchos. Como habéis visto, también hemos aprendido mucho, ¿vale? Porque hemos probado muchas cosas, se nos ha dado mal, hemos reculado, ¿no? Hemos intentado otras cosas. Entonces, nada. Sabemos que no es fácil innovar en una build corporate y hay que probar muchas cosas y os traemos unos consejillos que creemos que nos pueden ayudar si estáis en una situación así parecida. La primera, os puede sonar un poco curioso todo, ¿vale? Realmente nosotros nos lo tenemos que aplicar y hay veces que se nos olvida de verdad, lo tenemos que recordar y decir, ojo, si este error ya lo hemos cometido, ¿por qué a veces acabamos haciéndonos nada? Pero nosotros nos decimos las cosas muy claras siempre y siempre nos comunicamos entre nosotros. Separamos mucho lo personal de lo profesional. Es decir, esta mañana, es decir, una mañana intensa en el trabajo, el equipo de ingeniería ha dado mucho feedback al de diseño en un refinamiento. Lo cual no es sorpresa. Eso es un product engineer. Vale, a mí me ha dicho que es el equipo de ingeniería dando a diseño, no es Natalia dando a Gloria, no es un Rodrigo dando a quien sea, ¿no? Somos, al final, profesionales y tenemos el mismo objetivo, que es lo que dice. Somos product, todos queremos lo mismo. Entonces, es no cortarse, es aceptar que cada uno pueda retar al otro y que nos podamos hablar claramente. El segundo aprendizaje es un poco, y creo que tiene que ver con esta dualidad, ¿no? Decimos big corporate y startup, ¿no? Pero obviamente lo que decíamos, que es lo bonito de estos dos mundos combinados, es que tienes el potencial, el poder, la capacidad de una gran big corporate, no cualquiera, IKEA, que tiene mucho éxito, ¿no? Entonces, en la mente es muy fácil caer que hay un cañón de dinero entrando para que hagamos lo que nos dé la gana. Y entonces, como, no podemos permitir eso, ¿no? Porque obviamente eso nos pone mucho riesgo. Lo que nos gusta hacer es ser conscientes de lo que vale nuestro tiempo cada día. Y tratamos de llevar eso a la mentalidad de cada uno de los componentes del equipo. Básicamente lo que hacemos es ver si costamos esto y somos una startup, y tenemos este founding, cuál es la mejor inversión que podemos hacer en las siguientes dos semanas. Un ejemplo práctico y tonto es en el Spring Planning, ¿no? El Spring Planning es ese momento en el que nosotros decimos, esto es lo que vamos a hacer las siguientes dos semanas. Lo que nos ha pasado muchas veces, hay una pregunta importante que se hace dentro de los Spring Planning, es, ¿es la mejor inversión de nuestro tiempo en las siguientes dos semanas? Esto que tenemos aquí en el backlog. Y hay veces que sucede que no. Hay veces que no. Hay veces que refinamos en el Spring Planning, y estimamos, y cambiamos el orden de las stories, y priorizamos. Y viene un poco con la pregunta de, ¿somos Product Engineering? Pues sí, porque todos tenemos una voz, todos nos decimos las cosas, todos aislamos la emoción del trabajo, digamos, bueno, perdonad que no somos robots, pero quiero decir que aislamos, y todos, ¿por qué? Porque vamos en el objetivo común, que lo que queremos hacer es el mejor producto para nuestros clientes. ¿Y qué pasa a veces? Pues que cuando estás en esta rueda de innovación, en esta rueda de querer probar, 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 y esta ansiedad de querer ir experimentando y de que todo tal, pues a veces entramos en unos bucles, y entramos en una cosa que nos desvía de nuestro mission to space. Y al final ese sí que es el objetivo final. Entonces, una cosa que a nosotros nos ha funcionado, y que es verdad, que puede sonar también un poco bullshit, ya lo ha dicho Blog, que todo puede ser un poco bullshit, es que nosotros paramos. Paramos algún Spring, y no hacemos delivery, y nos dedicamos a repensar, que es súper importante. Yo sé que esto es un lujo, que se nos permite, no se nos permite muy a menudo, también lo tengo que decir, pero es un lujo que tenemos, que se nos permita parar, dar un pasito atrás, pensar en lo que hemos invertido y en lo que se hemos hecho, y volver otra vez a coger dirección hacia lo que es nuestro objetivo final. Está claro que esto en otros equipos de la casa, pues no es así, pero nosotros, al estar en este entorno, de buscar cuál puede ser el nuevo modelo de negocio, el nuevo negocio que queremos hacer, pues se nos permite. Y un poco más de bullshit, ¿sabéis? Un poco más de bullshit. En este mundo virtual, nosotros nacimos como equipo en pandemia, así que nos hemos conocido todos detrás de una pantalla, en nuestras casas, los procesos de recruitment fueron todos online, o sea, nosotros, este señor y yo, nos vimos a los seis meses de conocernos como productores. Muy raro, cuando conoces a alguien seis meses día a día, y luego irte en persona... Es como, ¿de verdad, Ana? ¿Tienes tan bajita? En el momento de, te conozco, pero no. Y tú eres tan bajita, y digo, coño, ¿debo de imponer mucho en la pantalla o algo? O mi metro setenta de intención. Pero bueno, es que tengo bastante carácter, tengo bastante carácter. Pues una cosa que hemos descubierto en estos cuatro años trabajando juntos es que pasar tiempo juntos evita que la caguemos. Evita que la caguemos. ¿Por qué? Pues porque ayuda a que nos digamos las cosas, ayuda a que nos conozcamos mejor, ayuda a desatascar muchas de las conversaciones que se enrocan. Hay una pregunta muy buena en el road trip. Hay una pregunta muy buena que habla de los tiempos, ¿no? También, con este trabajo de Vipedex y con toda esta gente, de cómo nos alineamos. Bueno, pues eso ayuda el online, la verdad. Lo que sí tenemos también son sesiones físicas con toda esta gente, porque al final parte de ellos viene trabajando en la organización en lo que es la parte más del negocio activo, del core, los muebles. Y ahora que se están pasando a la parte de innovación, pues también necesitamos construir esa relación de confianza. Porque cuanto más confíen en nosotros, más nos van a apoyar y más nos van a ayudar. Y eso también se ayuda pasando tiempo físico juntos. Uy, espera, que vamos. Bueno, y con todos estos aprendizajes y consejillos, pues bueno, podemos decir que tenemos una metodología que funciona, que es súper suave, que hace que seamos ágiles, que avance, que consigamos los resultados que queremos y además vivir en esta dualidad que tenemos con la Big Corporate y la mentalidad de startup. ¿No, Gloria? Spoiler no, ¿vale? He visto una pregunta además que pone aquí ¿qué metodologías y herramientas usáis para llegar a ser ágiles? No os lo vamos a contar. No os lo vamos a contar. Tenemos muchísimas metodologías. Luego, si queréis una cerveza, os pasamos a unos frameworks enormes con procesos súper detallados. Pero es que da igual, es que cada proyecto nuevo las cambiamos. O sea, nosotros... ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? Pecho spoiler, creo. Pecho spoiler. Sí, lo sigue. Nada. Pues pasa eso, que no os vamos a compartir ahora metodologías porque realmente creemos que no es importante, ¿vale? Porque es que las hemos estado cambiando todo el rato. Y cada proyecto que entremos pasado mañana la vamos a volver a cambiar. Con diferentes set de hotel, con diferentes propósitos, todo. Porque sabéis lo que es importante, la mentalidad. Lo importante de todo es la mentalidad. Las herramientas que tenemos Gira, que tenemos Warpath, que somos allá y que no lo somos. El framework nos ayuda, no nos encorseta. Si tenemos la mentalidad correcta y tenemos la mentalidad lista, al final vamos a estar preparados para cambiar, vamos a estar preparados para avanzar, para mover, para pivotar, para que ese road trip no nos saque mucho del camino y no nos descoloque personalmente y que podamos seguir en lo que es realmente nuestra misión. ¿Y cómo resumimos esta mentalidad? Pues tenemos tres mantras. Una, lo que decíamos antes con esa pregunta que lanzabas, ¿qué significa un Product Engineer? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Todos somos dueños de un final, de un objetivo que tenemos, ¿no? Y todos desde una perspectiva distinta aportamos y somos dueños y corresponsables, ¿no? Eso significa que diseño puede cuestionar a ingeniería, ingeniería, diseño y viceversa, ¿no? Y con negocio siendo partícipe de ese punto. El segundo punto, no sé si lo haces tú, ¿tiramos? Dale, dale. Sí, simplificamos para aprender antes, ¿no? ¿Qué queremos decir? Pues un poco lo que decíamos con otra de las preguntas, ¿cómo hacemos research, no? Al final lo que queremos es aprender y llegar antes y ver qué son los datos. ¿Funciona o no funciona, no? Entonces un poco intentamos evitar esto de hacer un elefante y cortarlo en trocitos. No nos vale, ¿no? Es en dos semanas cómo podemos hacer un MVP, ¿no? Esa es la mentalidad que tenemos. Y luego iteramos. Y un tercer punto, tomamos decisiones sabiendo que todo va a cambiar, ¿no? Quiero decir, todos somos conscientes de que ese road trip nos permite pivotar y aprender y hay una misión, ¿no? Pero el elemento más, que más daño nos ha hecho, no es un poco el parálisis, vaya análisis, ¿no? Como dice la frase. Lo que tiene que ver es que la innovación, la única que lo para es la falta de decisión. Y eso es lo que evitamos. Hay que decidir, hay que avanzar, ¿no? Y eso tiene que ver con tomar decisiones a una sabiedad de que tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Ikea empezó como una startup. el dueño o el fundador empezó vendiendo cerillas en un pueblo perdido de Suecia. ¿Por qué vendía cerillas? Porque en su pueblo no había tiendas, en su pueblo estaban muy lejos de una ciudad donde se pudiera comprar nada, no tenían electricidad y él encontró ahí un nicho de negocio. O sea, esta gente que tenemos velas les voy trayendo cerillas, pues voy empezando a vender. De las cerillas pasó a los bolígrafos, de los bolígrafos pasó a unas libretas, empezó haciendo su primera campaña de marketing con flyers, dejándolos por las puertas de las casas y que sí que ahora, chicos, el primer retailer del mundo en venta de muebles. Así que siempre, siempre existe en esta compañía la posibilidad de innovar y la posibilidad de hacer y de crear nuevo producto y de crear nuevo modelo de negocio porque ya viene en su ADN gracias a él. Y como dice, a mí me encanta esta frase, ¿no? Echame una mano. Sí. Básicamente lo que decimos es que si fallas es porque al menos estás tirando un gol a la gana, es porque estás jugando y si no estás fallando es porque estás dormido, es porque no estás haciendo nada. Ya está. Y gracias. Muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas aquí, podemos contestar alguna. a mí hay una que me dice ¿Llegan peticiones necesidades de negocio en mitad de ese de cuatro meses? Hombre, claro. Pero lo que hay que aprender es a bailar, ¿no? Un poco a encontrar ese impas de qué es lo que buscas con esa petición, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Acordamos un objetivo, pues vamos a ver si impacta o no impacta y a veces hay que aceptar, ¿no? Porque es imposible pensar que no tenemos que hacer esas peticiones, lo que hay que aprender es cómo le mostramos si tiene sentido o no de manera corta. Y no os olvidéis que negocio es parte del equipo, entonces no es una toma de requerimientos el mes uno y que es algo que tenemos que hacer el delivery en esos cuatro meses, sino que es un roadmap continuo, es un filtrado continuo y un bucle de trabajo, ellos son parte de nuestros, muchas veces vienen a los Spring Planning, es esa conexión. Hay otra pregunta que decía que si el corto plazo siempre vende mejor que el largo plazo y ¿no? Y internamente a nosotros es todo lo contrario, internamente nosotros tenemos una idea que puede ser buena, regular o mala, pero es una idea y como a alguien del top management le encante ya te dice ¿cuándo lo tienes desplegado en los 32 países? Digo, perdona, si todavía tenemos que probar, validar, no sé, un poco de data, ¿no? A ver si esto tiene tirón o no tiene tirón, así que a nosotros es un handicap, no vendemos mejor las cosas porque hagamos impacto en cuanto les gusta, ya creen que tiene que estar en todas en todas partes. Esta me parece curiosa la de qué modelo de organización interna tenéis para evitar silos de información y de ideas. Pues mira, nosotros trabajábamos muy bien hace poco porque teníamos el equipo mucho más reducido, estábamos nosotros solos, ahora estamos en un proyecto en el que hemos tenido que escalar brutalmente el equipo y nos estamos encontrando con estos problemas ahora mismo. Es muy difícil también escalar un equipo de startup a un equipo con muchísima más gente, estamos trabajando en ello. La verdad es que lo único que tengo que decir aquí es que es mucho más fácil con equipos pequeños. Y es parte de, cuando hablamos de los mantras, es muy importante que cuando se incorporan personas nuevas, que ellos digieran esos mantras, los hagan suyos. Ahora trabajamos en un equipo de 50 personas, os podéis imaginar lo complejo que se puede volver todo y donde todos nos cuestionamos todo el rato, pero eso tiene un potencial peligro, llegar al parálisis by análisis y tienes que evitar ese momento. Por eso también hay muchas inversiones de tiempo en entender por qué trabajamos así, porque lo que nos importa es conseguir un objetivo, conseguir unos impactos en negocio, conseguir solventar un problema de usuario. Y esto es un poco la parte... Así que la respuesta honestamente es no lo tenemos, tenemos hilos. Tenemos hilos, hay documentación por un sitio que no te enteras, hay producto, porque esto me parece que os hemos contado que todo funciona, ahora con el escalado del equipo nos lo tenemos que replantear todo otra vez. Hay que volver otra vez de esta presentación casi que se la haremos al equipo la semana que viene para recordar cómo nos gusta trabajar, porque muchas de las cosas, o sea, esto todo es verdad, de verdad, chicos, todo esto es verdad, pero es verdad que cuando tienes un escalado de pasar de un equipo de tamaño de 8 o 10 personas a un equipo de 50 en dos meses, o sea, esto se puede volver una locura. No sé si en la formación de equipo sabéis esto del forming, norming, storming, ¿no? Pues ahora mismo estamos en un storming de libro. Constante. Constante. La charla de la bien que trabajamos. Exacto, y dando aquí una charla de cómo hacemos producto en IKEA, pero bueno, creo que es de recibo también ser honesto y decir que las cosas no son fáciles para nada y mucho menos pues eso, innovar dentro de un entorno como este es una oportunidad maravillosa pero tiene sus retos que a mí me gusta llamarlo oportunidades por darle el punto positivo pero tiene su cosa. ¿Pero si hay que hacer frutas? Sí. Muchas gracias.